Bueno chicos, pues nada, aquí estamos en un nuevo video para el canal Aquí como veis estamos en el nuevo, bueno no, en 2K20 Y esto es un Dream Match que se me ha ocurrido hacer a mi en el modo universo Que es Asuka contra Kairi Sin, por el título femenino de SmackDown Que vamos allá Ya en verdad aún sigo jugando al modo universo, aún me apetece jugarlo Aún hay un pequeño bug aquí que tienes que hacer todos los combates seguidos Si es por los títulos, si no Si no, si te sales y vuelves dentro de otro día, no se queda guardado Si es conmato por el título, pero bueno De momento solo está ese bug ahí Y como este combate no lo han hecho en la WWE porque Kairi Sin se fue Pues hice yo esta rivalidad aquí en SmackDown Que es Asuka contra Kairi Sin, que no ha cambiado a Kairi Sin aquí Digo, para subirlo todo, subo este Dream Match mejor Que ahora como se ha hecho el Draft y todo, he puesto como están en Draft ahora Aparte de Asuka, los demás están bien Pero si ahí ponernos como están ahora En la actualidad Mira, 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 mira que entrada tú Bueno, la primera vez que vi esta entrada, mola tú No sabía que hacía esto cuando era campeona Kairi Sin ¿Dónde sale el título? ¿Dónde? Ahí mira la pirata Kairi Sin Con ese baúl Ahí está el título, con ese baúl tú Ah, queda guay eso, eh Queda chulo A ver, para ella, el título Bueno, va a ser la campeona, claro Listo, esto va a ser combate, va Y así tengo que no subiera nada del mundo universo Lo que voy a hacer aquí en Instagram Porque aún queda para el próximo Pipilu Que es Royal Rumble, creo que el próximo Igual no sé si he creado en directo Va, si me parece hacer Royal Rumble Si, si me gustan este tipo de combates Ya sabéis, dejadme un like y suscribiros al canal Como están pendientes también las simulaciones del Harry Nassel O no he hecho ninguna A ver si puedo subirlas para la semana en el Harry Nassel Las simulaciones Yo tengo vídeos por ahí Eso es lo que más os gustan las simulaciones De dos cada veinte, está bien Ahí, bonito título Venga, vamos allá Empieza el combate De las japonesas Asuka contra Kylie Sin Han sido siempre muy amigas Hasta que Kylie Sin era campeona Bueno, consiguió el título de SmackDown Y Asuka quería también ser campeona En ese momento Han sido campeones por equipos también Y ahora son rivales Bueno, no sé si lo he dicho Pero yo soy Asuka en este combate A ver si puedo quitar el título de Kylie Sin Vale Vale Toma patada ¿Dónde estamos? No, no para que ahí tú No, no, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Quita Sí, la quita de encima A ver, vamos ahora Se conoce mucho, ¿eh? El Harry Sin y Asuka Está ahí poco a poco Pero no Ojo Uff Parece que tienen suplex Pero no eso Ya está bien, ¿no? Ya está bien Ven aquí Esto es un suplex ahí Vale Toma patada tú No come No, tío, no Ahora 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 la ha parado Menos mal Está irritando la cabeza Toma Ahora no sé por qué no han hecho a Kylie Sin campeona Individual Le robó a SmackDown, por ejemplo De NXT Creo que sí fue campeona, ¿no? De NXT Kylie Sin Me suena Y toma planchita Vale Se va para atrás Me va para atrás Ah, me ha pillado Me pillo Quita, quita A ver, aquí estamos Ahora los dejo con el resumen del combate Bueno, espera, a ver Ojo, se viene Asuka, se viene Ahí va Personal Y toma Uy, me lo ha parado ¿Cómo me ha esquivado eso, tú? ¿Cómo puede ser eso? Si se está haciendo y de repente me lo para No entiendo este juego De verdad No sé cómo me ha esquivado eso, pero bueno Pues toma O sea, me lo esquiva tú Manía Me esquiva toda la campeona Kylie Sin Oh 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 Eh Eh No No Un plunto a uno Uy, un plunto a uno Para que me gane eso Kylie Sin Ahí, ahí Otra se abre, venga Eh Han parado el puñetazo, lo que sea Eso Oh, otra vez eso Vale, levanta Asuka, va La campeona de Rho En actualidad Oh, hasta el brazo No puedo hacer lo mismo este rato, tú A ver, ahora si no me lo para En remate, vamos Ahí, dormilona para Kylie Sin Vamos Vamos ¿Se va a rendir Kylie Sin? Oh, no Oh, no Se escapa Kylie Sin Se escapa Ah Se escapó Kylie Sin ahí Una llave de Asuka No pudo aguantar ahí Asuka que hice mucho Pero bueno Eh Ojo Oh, ruillazo tú Una espalda Ah, no Hazme una cuenta Quita, quita Uf Mira tú Me está costando, eh Pero por qué A ver, por qué no La has pillado ahí Quita, hombre Uy Me escapó la patada también Ojo Y la patada ahí también Tira para allá Venga Ya me he cansado No, tío Ya subí arriba La tercera corda Pero no me ha dejado Uy, no tengo reversos ahora No, no No Cuidado con el remate Cuidado ¿Es el remate? Uy, uy, uy No, no, no 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 Uf Bueno, me ha escapado tú De remate también Toma Eso hace daño en el cuerpo Y no en las piernas Qué raro A ver, ahora Tira para allá, va Venga A ver, para arriba De espaldas A ver, hop Uf A ver si recupero un poco de estamina Venga Está empezando ahí una escena Ahora que este combate Voy a rechazar el resalmenia tú Había sido un gran combate Como decía en el interior Un dream match Habría sido esto Vale, va Vamos Ven aquí Están las dos ya muy tocadas Vamos a ver si ahora no me lo para Vamos, ahora sí Vamos a ver la cuenta, va Vasca Venga, hay que ganar Uno Dos Y tres Vamos ahí Se gana muy fácil aquí en este juego Pero bueno Entonces va a ser el combate Lo más divertido posible Y me has entendido Bueno, ahí tenemos a Asca Como nueva campeona de SmackDown Le quité el título a Karisim Vale, así Si os ha gustado Dejad un buen like Y suscribíos al canal Y también si queréis ver Algún dream match No sé Alguno que se os ocurra Bueno, nos vemos en el próximo video Here is your winner And the new SmackDown Women's Champion Asca That's an impressive win Right there And with this win We set off What I predict Will be an amazing Championship run Guys I literally got chills After watching That thrilling Championship match An minutos To the top A In inflammatory In a In a In a In a It's a